Trasnochear Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas ves En el mismo lugar Ser infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más buena que quiera ser Siempre mala has de ser Tú me heriste con tu estrés Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto esperar Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mírame sufrir Oye mi alma gemir Que no ves Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio Que me dio Tu dester Mírame sufrir Oye mi alma gemir Que no ves que no ves Que no ves que sin ti Ya no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Oye mi alma gemir Oye mi alma gemir Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Gracias por ver el video.